Voy por el Chino Mayor Para Marianoche, ¿qué tenéis a Costa Vos? Bienvenidos Para toda la gente que nos alcanza a escuchar necesitamos apoyar el ambiente de tu sonido un rato de periodo y poligráfico todos los jueves con una soledad a parte de las mejores páginas de internet con un sol de sal y sal un rato solero a un minuto y la otra emocionada vamos a empezar vamos a empezar un tema romántico tres de sus unas taxistas y recuerdo para marcar cosas vamos a empezar un tema romántico ¡Vamos! vamos a empezar un tema romántico Una promoción de Sky Antiglope Un bandero de corazón Baila para la vida marihuana Desde el bandito de atrás Este es el corazón del cielo Rico para ver la cosa Y su bandero de corazón Y su bandero de pobenos Aquí está por la chica de la boca Y desde la sala Un bandero de corazón Un bandero de corazón Vengan a las patas Vengan a las patas Un bandero de corazón 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!